El alcalde de Cañete, segundo días, rechazó haber ordenado que prendan fuego a viviendas asentadas en terrenos del Estado. Él responsabiliza una red de tráfico de terrenos. Luego que vecinos denunciaran que el alcalde de Cañete habría mandado quemar las viviendas de la asociación El Sol de Apurímac, la autoridad municipal se pronunció y afirmó no tener participación alguna en estos actos de vandalismo. Eso es totalmente falso. Lo niego rotundamente. En ningún momento ni siquiera he tenido conocimiento de esos temas. Según el alcalde, estas viviendas ubicadas en las Pampas de Cañete son parte de una red de traficantes de terrenos y los mismos dirigentes son los que realizan estas acciones. Existe en el Perú mucho tráfico de tierra y la provincia de Cañete no vive ajena a ello. Y esta gente que hace tráfico de tierra tiene un modus operandi de hacer estos tipos de actividades. Indicó además que la asociación Sol de Apurímac no es dueña de estas tierras y acusó a Esther Saavedra como la principal responsable de generar esta situación. No tiene un solo metro cuadrado, por supuesto. La que ha pretendido falsamente y delincuencialmente que está en investigación es la señora Esther Angélica Saavedra desde el año 2010. Hizo énfasis en que ese sector le pertenece al Estado y se le ha otorgado de manera provisional para desarrollar obras como un botadero municipal y un cementerio COVID-19. Como medida preventiva y para evitar este tipo de incidentes por tráfico de terrenos, solicitó al gobierno central que se realice un saneamiento físico legal de las propiedades.